Buenas tardes jóvenes, vamos a continuar con nuestro tema de semiología. Ya hablamos de semiología del dolor, de masas tumorales, de vómitos, de diarrea, de fiebre. Vamos ahora a hablar sobre la semiología de la tos. Con esto completaríamos prácticamente entre el 70 y el 80% de las manifestaciones clínicas que generan consulta médica y que nos orientan hacia algún diagnóstico. En lo que se refiere a la tos, pues les diré que la tos siempre es una manifestación que nos habla de que algo anda mal, no es como el estornudo. El estornudo es algo natural, es un mecanismo de defensa, es un reflejo que nos ayuda a limpiar la nariz principalmente. Pero la tos, por otro lado, es un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa que nos habla de que nuestro aparato respiratorio, empezando desde la laringe, está irritado o está infectado. Entonces, si hacemos una buena semiología de la tos, podemos orientarnos hacia algún diagnóstico probable. Para empezar, y como en todas las manifestaciones clínicas, lo primero que vamos a investigar es el inicio y la evolución. ¿Cuántos días tiene con tos? Y desde que inició con la tos, ¿cómo ha evolucionado? Es decir, la tos desde que la empezó a ahorita, en el momento en que viene la consulta, ha aumentado o ha disminuido. La frecuencia, no se trata de que nos diga cada cuántos minutos tose, ni cada cuánto tiempo tose. Aquí, básicamente, lo que nosotros queremos investigar es si son toseduras aisladas. Es decir, que tose tres, cuatro veces y luego pasan horas para que vuelva a toser. Si es tos en accesos. La tos en accesos es aquella que se presenta y dura, puede llegar a durar hasta 20, 30 segundos, y el paciente no puede dejar de toser, ¿ok? Y eso nos habla de que hay algo que está irritando bastante en el aparato respiratorio alto o las vías respiratorias altas. O puede ser constante. Una tos constante, pues nos habla de que hay una irritación crónica del tubo respiratorio alto o inclusive del tubo respiratorio bajo. La tos constante es muy frecuente en pacientes fumadores principalmente. Bien, otra cosa que investigamos es el predominio de horario. Si la tos tiene predominio matutino, despertino o nocturno, esto también nos puede orientar hacia algunos diagnósticos. El tipo de tos, el tipo se refiere a si es productiva, es decir, si es húmeda, si se acompaña de secreciones, vaya, si cuando tose el paciente genera secreciones, expulsa secreciones o deglute sus propias secreciones o la despectora, o si es una tos seca, una tos seca que no genera secreciones, sino que simplemente tose porque el organismo, en el organismo se despierta el reflejo de la tos, el reflejo de la tos que está a nivel del bulborraquidio. Finalmente, investigamos dentro de la semiología de la tos los fenómenos que la acompañan. Esto es algo que tenemos que investigar en cada manifestación clínica. ¿De qué se acompaña? Esa manifestación, en este caso la tos. Hay tos que es hemetizante, una tos, por ejemplo, una tos hemetizante es una tos que produce vómito. Hay tos que se acompaña de odinofagia, odinofagia es dolor de garganta. Hay tos que se acompaña de dolor torácico, del esfuerzo que hacen al toser, les queda doliendo el tórax. Hay tos que se acompaña de estridor. El estridor es ese ruido que se genera a nivel de tráquea y laringe, por lo regular, mientras se está tosiendo o cuando termina de toser, tratando de emularlo un poco, es algo más o menos así. Ese es un estridor, etcétera. Se puede acompañar también de lagrimeo, se puede acompañar de rinorrea. Rinorrea pues es secreción nasal, rinorrea. Bien, por ejemplo. Bien, entonces, esta es la semiología de la tos. Entonces, ya hemos aprendido en estos días a hacer semiología del dolor, con todos sus puntos, hacer semiología de las masas tumorales, cuando las encontramos, y que esa semiología la hacemos a la palpación. Son, la semiología de la diarrea, la semiología de la fiebre, la semiología del vómito, y concluimos hoy viendo la semiología de la tos. ¿Ok? Estos son ejemplos nada más, muchachos, de cómo hacer semiología. Por supuesto que la semiología se hace de cualquier manifestación clínica que el paciente nos refiera como parte de su padecimiento actual. ¿Sí? Como parte de su padecimiento actual. Y desde luego que hay algunas manifestaciones clínicas a las que hay que investigarle más cosas que a otras, ¿no? No nos podemos poner a ver manifestación por manifestación, porque imagínense cuántas manifestaciones clínicas existen. También sería muy difícil, pero es cuestión de echar a andar un poquito la imaginación para que se nos ocurra, para orientarnos a qué es lo que debemos de preguntar que sea importante en relación a cualquier manifestación clínica. Y esto desde luego en las reuniones semanales ustedes me pueden cuestionar y yo con mucho gusto trataré de ayudarles a aclarar cualquier duda que tengan. Bien. Diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? El diagnóstico es el conocimiento y determinación de ciertas características físicas y u orgánicas de un individuo, ya sea en estado de salud o enfermedad. Es decir, si hablamos de diagnóstico así específicamente, es que digamos si ese individuo está sano o está enfermo. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Usted quiere saber el diagnóstico o sí el diagnóstico? Nada más el diagnóstico o sí. Ah, bueno, está sano. Está clínicamente sano. ¿O no? ¿Sabe qué? El diagnóstico de este paciente es que está enfermo. Bueno, se reirán y con razón porque eso pues no nos sirve de mucho, ¿no? Pues nos digan los familiares, pues bueno, es que yo ya sé que está enfermo, pues tiene fiebre, está pálido, tiene diarrea. Yo no vi nada más que me diga que está enfermo. Bueno, es que el diagnóstico es que está enfermo, pero tranqui. Vamos a analizar ese diagnóstico de enfermedad. Si hablamos nosotros de diagnóstico de enfermedad, nos daremos cuenta y hablaremos de eso ahorita, que si hablamos de diagnóstico de enfermedad, si establecemos que ese individuo está enfermo, debemos de establecer seis diferentes tipos de diagnóstico que nos llevan a uno principal, que es el integral. Tenemos que hacer un diagnóstico etiológico, un diagnóstico nosológico, patogénico, anatomopatológico, fisiopatológico y sindromático. Ya ustedes saben que síndrome nos habla de manifestaciones clínicas. Entonces, estos seis diagnósticos que tenemos nosotros que buscar y que tenemos nosotros que integrar con la sintomatología y la semiología del paciente nos llevará, haciendo un poquito de redundancia, a hacer un diagnóstico integral, que a final de cuentas es lo que nos interesa. No se trata nada más de dar con el nombre de la enfermedad, sino establecer qué causa esa enfermedad, cómo la causa, qué alteraciones estructurales y qué alteraciones funcionales genera, y también qué manifestaciones clínicas tiene, y desde luego, cuál es el nombre de la enfermedad. Entonces, empezando el desglose, decíamos diagnóstico etiológico. ¿Qué es el diagnóstico etiológico? El diagnóstico etiológico es el que menciona la causa directa de la enfermedad. Es decir, fíjense bien, el diagnóstico etiológico siempre será el agente eficiente. Ya hablamos de los agentes morbosos y por eso les pedí que hiciéramos el ejercicio con los tres casos clínicos que pusimos, para que no tengan ustedes problema para identificar al agente eficiente en una enfermedad. Que como ustedes saben, el agente eficiente puede ser un objeto, puede ser un animal, puede ser un microorganismo, puede ser una sustancia química, puede ser una sustancia física, etc. Y también saben que en una enfermedad, principalmente las enfermedades biológicas, puede ser que el agente causal, el agente eficiente, sea desconocido. Cuando el agente eficiente es desconocido, recuerden ustedes que decimos entonces que es una enfermedad idiopática o esencial. El decir que es una enfermedad idiopática o esencial, es decir, que se desconoce la causa. Así es que si ustedes están analizando una enfermedad y alguien les pregunta, ¿cuál es el diagnóstico etiológico? Les están preguntando por el agente eficiente. Y ustedes pueden decir, no tiene diagnóstico etiológico, es una enfermedad idiopática, o es una enfermedad esencial, y ustedes van a quedar perfectamente bien con la respuesta que están dando. Claro que si les están hablando de una enfermedad que sí se sabe cuál es el agente eficiente y el problema es que ustedes no lo saben o no lo conocen, pues entonces van a caer en ridículo. No cometan esa estupidez. Si les preguntan, ¿cuál es el agente, cuál es el diagnóstico etiológico de este paciente con SIDA? Pues ustedes tendrán que decir, el diagnóstico etiológico es una enfermedad causada por el VIH. El VIH es el diagnóstico etiológico. ¿Ok? Bien. El diagnóstico nosológico. La nosología es la rama de la medicina que nos enseña, que nos habla de las diferentes enfermedades, del nombre de las diferentes enfermedades. Entonces el diagnóstico nosológico es el que le da el nombre a la enfermedad. Ya sea una enfermedad biológica, una enfermedad química, una enfermedad física, una enfermedad mecánica, o en sus diferentes tipos, ¿no? Si hablamos de biológicas, pues ya sabemos que puede ser congénita, que puede ser carencial, etc. El diagnóstico nosológico es el que nos da el nombre de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades mecánicas, puede ser herida en antebrazo izquierdo. Ese es un diagnóstico nosológico de una enfermedad mecánica. Fractura de fémur derecho. ¿Ok? Fractura de fémur derecho. Si ustedes dicen fractura de fémur derecho, están mencionando una enfermedad mecánica. Es el nombre de la enfermedad. Neumonía, meningitis, lepra, sífilis, salmonelosis. Estos son nombres de enfermedades infecciosas. Quemaduras, quemaduras, quemaduras por agua hirviendo, bueno, pues es una enfermedad física. Quemaduras por ácido sulfúrico, es una enfermedad química, etc. ¿Sí? El diagnóstico nosológico es el nombre de la enfermedad, por como la conocemos. ¿Sí? ¿Y qué tiene el paciente? No, tiene COVID. Ah, bueno, COVID. COVID es el diagnóstico nosológico. ¿Y cuál es el diagnóstico etiológico? Ah, el SARS-CoV-2. ¿No? Así se llama, SARS-CoV-2. Ahí se llama el virus. Ahí se llama el virus. La enfermedad se llama enfermedad de COVID. Ah, bueno, entonces, el SARS-CoV-2 es el diagnóstico etiológico, en este caso el agente eficiente, que nos genera la enfermedad llamada COVID. O, si no quieren decir enfermedad llamada COVID, pueden decir neumonía viral. ¿Sí? Que también es un diagnóstico nosológico. Neumonía, diagnóstico nosológico. Diagnóstico patogénico. Aquí en el diagnóstico patogénico es donde mis alumnos con mayor frecuencia pasan aceite y tienen problemas para identificarlo, pero es muy sencillo. Recuerden ustedes el concepto de patogenia. Cuando hablamos de agentes morbosos, hablamos de patogenia. Y dijimos que patogenia era el mecanismo de acción a través del cual el agente morboso participaba en la formación y el desarrollo de la enfermedad. Mecanismo de acción, manera, forma en que actúa un agente morboso para que se produzca y se desarrolle la enfermedad. Y dijimos, no es el qué, es el cómo. No es el qué hace, es el cómo lo hace. Y aquí ponemos una serie de ejemplos que pudieran ser diagnósticos patogénicos. Y el concepto nos dice, el diagnóstico patogénico es el que menciona la forma en que el agente patógeno virulento, aquí estamos hablando del agente patógeno virulento, exclusivamente del virulento, aquí no entran en escenario ni los predisponentes ni los adyuvantes. únicamente el virulento, es decir, el que lo causa, el que representa el diagnóstico etiológico. Y vuelvo a leer, es el que menciona la forma en que el agente patógeno virulento actúa, es decir, en qué forma actúa, cómo le hace para producir la enfermedad. Y ponemos ejemplos, ¿no? Vamos a suponer que es una persona que viene porque se quemó con ácido sulfúrico. Ah, bueno, ¿cómo le hizo el ácido sulfúrico para causarle la quemadura? La fractura fue por contacto directo. Viene un amigo que trae una fractura de cráneo. Y fue una fractura de cráneo porque le dieron un batazo en la cabeza. Ok. Aquí, ¿quién es el diagnóstico etiológico? ¿Quién es el agente deficiente? No es el bat, porque el bat es un objeto que está manipulado por alguien. Entonces, el diagnóstico etiológico sería quien manipuló el bat, ¿no? Un bat manipulado por un compañero o por otra persona. Ese es el diagnóstico etiológico. El diagnóstico nosológico, ¿sí? El diagnóstico nosológico es el que inventamos ahorita, fractura de cráneo. Ahora, ¿cómo le hizo el individuo para producirle? ¿Cuál es el patogénico? ¿Cómo le hizo el individuo que es el etiológico, que es el agente morboso eficiente? ¿Cómo le hizo para producirle la fractura de cráneo por impacto con un bat? ¿Ok? Por impacto con un bat. Le dio un batazo. O nos llega otro herido. Le dieron unos cuantos navajazos. Diagnóstico. Herida penetrante en abdomen. Ok. ¿Quién se la hizo? Su esposa. Acá con un cuchillo. Bueno. Entonces, diagnóstico. Diagnóstico nosológico. El nombre de la enfermedad. Herida en abdomen. Ok. Herida en abdomen. O herida abdominal. O le pueden poner herida penetrante si quieren. Aunque luego van a caer en el pleonazgo, pero no importa. Le pueden poner herida penetrante en abdomen. Y le ponen en qué parte del abdomen. Acuérdense de la semiología, ¿no? En epigastro, en hipogastro. ¿En dónde es la herida? Ese es el nombre de la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico etiológico? Es decir, ¿cuál es el agente morboso que causa la enfermedad? La esposa. ¿Sí? Agente, el agente morboso, en este caso, que viene a ser lo mismo que el diagnóstico etiológico, es la esposa. La esposa le causó la herida en el abdomen, en las heridas. ¿Cuál es el diagnóstico patogénico? ¿Cómo le hizo la esposa para producirle esas heridas? Por penetración con un cuchillo. Ese es el diagnóstico patogénico, ¿ok? Y en estos tres primeros ejemplos estamos poniendo enfermedades mecánicas. Pero vamos a otra, vamos a una enfermedad biológica, vamos a una enfermedad infecciosa. Ahora, el COVID, el COVID, el paciente, diagnóstico, ¿sí? La enfermedad, el nombre de la enfermedad, diagnóstico etiológico, digo, diagnóstico nosológico, perdón. El diagnóstico nosológico, neumonía por COVID, ¿ok? Neumonía por COVID. Ese es el diagnóstico nosológico, diagnóstico etiológico, el virus SARS-CoV-2. Ese es el causante, diagnóstico etiológico, virus SARS-CoV-2. Ahora, ¿cómo le hace el virus SARS-CoV-2 para producir esa neumonía por COVID? Por invasión. ¿Por invasión de qué? Ustedes le pueden completar, ¿no? Por invasión de alveolos pulmonares, por invasión del organismo, por invasión de células linfocitarias, o por invasión de lo que haya invadido. Pero ese es el mecanismo de acción, invade. Vamos con una enfermedad física. Viene una persona de la playa y viene toda quemada de la espalda. Quemaduras de primer grado en espalda. Eso es el diagnóstico, ¿sí? Ese es el diagnóstico nosológico, el nombre de la enfermedad. Recuerden, diagnóstico nosológico, nombre de la enfermedad. Diagnóstico nosológico, quemaduras de primer y segundo grado, vamos a hacer el segundo grado también, en espalda. Ok. ¿Por qué se quemó? No, pues se puso en el sol, ahí se acostó boca abajo en el sol y se quedó dormida. Y cuando despertó ya estaba toda chamuscada de la espalda. Ah, ok. ¿Quién le produjo esas quemaduras? Pues ustedes pueden ponerle que el diagnóstico, ¿sí? Que el diagnóstico etiológico es los rayos ultravioletas que son los más dañinos del sol. O si quieren ponerle las radiaciones solares o el calor del sol. Pero tienen que mencionar al sol. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hizo el sol para producir esas quemaduras? Por irritación. ¿Por irritación de qué? Por irritación de la piel. Por multiplicación. Hay bacterias que nos producen enfermedades infecciosas porque se multiplican dentro de nuestro organismo. ¿Qué tiene el paciente? ¿Cuál es el diagnóstico nosológico? Ah, pues tiene una fiebre tifoidea. Ah, caray, ¿y quién se la causa? No, pues se la causa una bacteria llamada Salmonella tifi. Ok. Entonces, ya tenemos el diagnóstico nosológico, que es fiebre tifoidea. Ya tenemos el diagnóstico etiológico, que es la Salmonella tifi. Y, oye, ¿y cómo le hace la Salmonella tifi para producir esta enfermedad? Es decir, ¿cuál es el patogénico? Se multiplica en el organismo, se multiplica en el organismo y lo invade. Es por multiplicación e invasión, ¿sí? De hecho, se pueden combinar los diagnósticos patogénicos. Un niño que nace con trisomía 21. Aquí nos vamos a una enfermedad biológica congénita por alteración genética. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico nosológico? Bueno, el diagnóstico nosológico es trisomía 21. Trisomía 21. Ok. Y, ¿cuál es el causante? ¿Cuál es el agente morboso? ¿Cuál es el diagnóstico etiológico? Ah, el agente etiológico es el cromosoma 21. Ah, caray, es el cromosoma 21. Sí, el cromosoma 21 causa la trisomía 21. Sí. ¿Y cómo le haces tú? O sea, ¿cuál es el diagnóstico patogénico? Me queda claro que el nosológico es trisomía 21. Me queda claro que el etiológico es el cromosoma 21. Pero, ¿cómo le hace ese cromosoma 21? Sí. Para producir la trisomía. Por una alteración genética. Una alteración genética que, como estoy poniendo aquí el ejemplo de la trisomía 21, pudiéramos ser más descriptivos y ponerle que por una mala disyunción. Mala disyunción. ¿Sí? En lugar de una alteración genética, una mala disyunción. Sé que es más complicado para ustedes, aunque se supone que ya llevaron histología, ya llevaron embriología, y deben, debieran de saber lo que es la disyunción, pero pues a lo mejor no lo saben. Entonces, con que le pongan por alteración genética, es válido, es un diagnóstico patogénico de la trisomía 21 o de cualquier enfermedad congénita genética. Hay enfermedades que se producen por liberación de toxinas, porque hay bacterias que no actúan por sí mismas multiplicándose ni invadiendo, sino que liberan toxinas. Les pongo un ejemplo, el tétanos. El tétanos es una enfermedad con mucha frecuencia, con una alta tasa de mortalidad, que es producida por una bacteria que se llama Clostridium tetani, no tiene caso ahorita, no es momento para que anoten el nombre, no es trascendente ahorita, pero se llama Clostridium tetani, y produce el tétanos, y ese tétanos, ¿cuál es el mecanismo? Es decir, ¿cómo le hace el Clostridium tetani para producir el tétanos, que es una enfermedad muy peligrosa en la que la gente se muere? Pues lo que hace el Clostridium tetani no es invadir, no es multiplicarse, no es ninguna alteración genética, lo que hace el Clostridium tetani es que libera toxinas, libera toxinas, y esa liberación de toxinas es lo que va a generar la enfermedad del tétanos. Por multiplicación celular, aquí estaríamos hablando casi exclusivamente del cáncer, ¿qué tiene este paciente? Tiene cáncer de estómago, cáncer de estómago y, ah caray, ese es el diagnóstico nosológico, ¿verdad? Ese es el diagnóstico nosológico, cáncer de estómago. Oye, ¿y cuál es el diagnóstico etiológico? Es decir, ¿quién lo causa? ¿Cuál es el agente morboso o eficiente? Ah, no, aquí no tenemos diagnóstico etiológico porque el cáncer de estómago es una enfermedad idiopática, ¿ok? Esencial, el diagnóstico etiológico es idiopático, así lo pueden decir, de hecho, y así lo deben de decir, y así lo deben de escribir, de anotar. Diagnóstico etiológico, idiopático, esencial, o si quieren, no más que se oye muy mal, desconocido, ¿no? Diagnóstico etiológico o desconocido, mejor pónganle idiopático o esencial, se oye más elegante y quedan mejor ustedes. Entonces, hay un agente morboso desconocido que viene a representar al diagnóstico etiológico que nos causa una enfermedad cuyo nombre, cuyo diagnóstico nosológico es cáncer de estómago. Y lo único que sabemos es que ese agente morboso desconocido, para causarnos el cáncer, que es el diagnóstico etiológico, actúa generando multiplicación de células. De hecho, ustedes a estas alturas ya deben de saber que los cánceres, sea el cáncer de donde sea, El problema con el cáncer es que las células de un órgano se multiplican más allá de lo que debieran de multiplicarse. Recuerden que las células se dividen únicamente por necesidad. Las células de nuestro organismo se dividen únicamente para mantener una población estable en el órgano al que pertenece. Si mueren muchas células en el órgano al que pertenecen, se tienen que multiplicar muchas veces para reponer a las muertas. Si no hay bajas, si no hay muertes celulares, no se multiplican. Esta es una regla, esta es una regla, es parte de la biología molecular, parte de la biología celular. Porque imagínense si las células se multiplican y se multiplican y se multiplican y no hay muertas, pues ¿qué pasa con aquel órgano? Aquel órgano se va haciendo grandote, 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 grandote. O imagínense si quieren, para hacerlo un poquito más objetivo, que a nivel mundial hubiera muchos, 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 muchos nacimientos y ni un muerto. ¿Qué pasaría? Pues sencillamente la población mundial aumentaría notoriamente en un corto lapso y pues rápidamente ya no cabríamos en el mundo. Es lo que sucede en el cáncer, nada más que lo malo, lo terrible, lo patético del cáncer es que esas células que se reproducen de manera ilimitada y descontrolada son células aberrantes, células malignas, células inmortales y lo peor de todo es que tienen capacidad para sembrarse en cualquier otro órgano y seguirse multiplicando, que es lo que llamamos metástasis. Cuando una célula cancerosa o un grupo de células cancerosas se trasladan, ya sea por vía hematógena, por vía linfática, por vía de contigüidad, de cercanía, se trasladan a otro órgano y ahí se siembran y se siguen reproduciendo. Bien, esa es una explicación más o menos de qué es lo que sucede en el cáncer. La causa, hay muchos cánceres en los cuales ya se sabe, cuando menos se tiene la idea de cuál es el agente etiológico, pero la mayoría de ellos el agente etiológico sigue siendo esencial, es decir, sigue siendo idiopático. Entonces aquí diríamos diagnóstico nosológico, cáncer de estómago, etiológico esencial o idiopático, diagnóstico patogénico, genera una multiplicación celular desproporcionada o descontrolada. Ok, bien, diagnóstico anatomopatológico, diagnóstico anatomopatológico. Se acuerdan que cuando vimos la definición de enfermedad, mencionamos que para que hubiese enfermedad, se requería que hubiese cuando menos un agente morboso eficiente, aunque generalmente acompañado de adyuvantes y predisponentes, que ya hemos platicado bastante de eso, pero quien iba a producir la enfermedad era el agente eficiente, y que el agente eficiente para que hubiese enfermedad tenía que causar alteraciones anatómicas y alteraciones funcionales, y que esa era la tríada de la enfermedad, el agente morboso, las alteraciones anatómicas y las alteraciones funcionales, y que para que se desarrollara la enfermedad, se ocupaba la tríada de el agente morboso, el huésped, que es el enfermo o quien se va a enfermar, y el entorno o el medio ambiente. Bien, el diagnóstico anatomopatológico, como lo dice aquí, es el que nos menciona los cambios estructurales o morfológicos del órgano, aparato, sistema o segmento afectado por la enfermedad. Si hablo yo de órgano, pues me estoy refiriendo a un órgano en especial, la lengua, el ojo, el estómago, a un órgano en especial. Si digo a un aparato o sistema, pues ya ustedes saben, me estoy refiriendo al aparato respiratorio, al aparato digestivo, al sistema nervioso, y si me estoy refiriendo a un segmento, recuerden que nuestro cuerpo se divide en segmentos, me estoy refiriendo al cráneo, a la cara, a las extremidades, al tronco, a la columna, al antebrazo, al brazo, al muslo, etcétera, ¿no?, cuando hablamos de segmentos. Entonces, releyendo, el diagnóstico anatomopatológico es el que menciona los cambios estructurales o morfológicos del órgano, aparato, sistema o segmento afectado por la enfermedad, refiriéndose básicamente a cambios microscópicos. Fíjense bien esto, ¿eh? Esto, póngale mucha atención. Refiriéndose básicamente a cambios microscópicos o macroscópicos, es decir, cambios que podemos observar a simple vista, o que tenemos que utilizar un microscopio para poderlos descubrir. Y esos cambios microscópicos o macroscópicos tendrán que ser en la forma, en el volumen, en la coloración o en la población celular del área directamente afectada. ¿Ok? Repito, si hablamos de diagnóstico anatomopatológico, estamos hablando de cambios morfológicos, ya sea microscópicos o macroscópicos, en la forma, en el volumen, en la coloración o en la población celular del área directamente afectada. Y aquí cuando digo población celular, se le debe venir a ustedes a la mente lo que decíamos ahorita del cáncer, por ejemplo. En el cáncer, ¿cuál es el cambio morfológico? Pues el cambio morfológico es que hay más células de las que debiera de haber, ¿verdad? Es una reproducción celular exagerada que aumenta el tamaño del órgano. Entonces, estos cuatro puntos son los que tomamos en cuenta nosotros cuando hablamos de diagnóstico anatomopatológico. Pueden ser microscópico o macroscópico en la forma, el volumen, el color o la población celular de el órgano, aparato, sistema o segmento directamente afectado. Cambios anatómicos, estructurales, ¿ok? Morfológicos. Bien, hasta aquí dejamos este video. En el siguiente concluimos con este tema de diagnóstico.